Va a bailar con nosotros Pero necesita una dama aquí en el escenario Una dama, pero suba el tiro, suba mi amor Tiro, 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 tiro Suba, suba 7 y 1 Ya tenemos una bailarina Si, como que no ¿No baila? Permiso Marisela ¿Cómo que no baila Marisela? ¿Y qué hace si no baila? Entonces, ¿qué dice el público? Y... Oye, Gonzalo Ya, baje, baje Su señora va a bailar con el alcalde Pero Marisela va a bailar con otro guitarrista ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? ¿Cieno Gonzalo? Bien Bien Esta noche nosotros le vamos a enseñar Primero, ¿cómo se baila? ¿Cómo se baila Marisela? ¿Cómo se baila Marisela? ¿Cómo dice Cristian? Ester en los guts Entonces, íbamos a dejar a đi La Baila, la Baila la Baila la Baila La Baila, la Baila, la Baila Y gira, la Baila, la Baila ¿Qué interconnected? ¿Señor J procesado Esa la 나는 Señor ¡Viva Mura! Miren, entendimos, señor Alcantel, algo. Oye, pero era como muy rápido, ¿no? Más lento, ¿cierto? Reggaetón, entonces. Pero que vengan acá adelante, Gonzalo. Ven acá adelante, ¿ah? Y esto se baila. ¡Zúfale, Salo! Y ahora, un poquito más rápido, Cristian. Cuidados, más arriba de barriga. Y el griso, el griso, el griso. Uno, quilleras. ¡Vamos, que pase! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!